Tú que caminas a mi lado y sonrías al silencio Cuando el día está nublado No permitas que me suelte de tu mano Que tu ausencia es un dolor que me hace daño Tú que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad, mi vida entera La mujer que yo soñé, mi compañera No quiero más que amarte así Hoy tengo el alma tan encadenada Tú me das lo que yo quiero Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Mis ganas de volar No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me diste nueva vida Y curaste mis heridas No pido más que tu mirar Tú que sostienes la mirada Cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras Tú mi mar, mi libertad, mi vida entera La mujer que yo soñé, mi compañera No quiero más que amarte así Hoy tengo el alma tan encadenada a ti Tú iluminas mis anhelos Tú que reinas en mis sueños Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Mis ganas de volar No pido más que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada a ti Tú me diste nueva vida Y curaste mis heridas No pido más Que tú miras No pido más que amarte así No pido más que amarte sí Gracias.